Una madrugada yo me enamoré me pidió mi alma yo se la entregué y al amanecer con aquel adiós se perdió mi alma se llevó mi amor agua que no perdas penas sin tristeza déjalas correr no vale la pena cuando no te quieran llorar un querer agua que no dejas penas sin tristeza déjalas correr que el amor perdido que nunca ha querido no puede volver Dicen que las penas vienen y se van que nada en la vida dura hasta el final que el amor se va que no vuelve más que cuando lo pierdes llora soledad agua que no bebas penas sin tristeza déjalas correr no vale la pena cuando no te quieran llorar un querer agua que no bebas penas sin tristeza déjalas correr que el amor perdido que nunca ha querido no puede volver agua que no bebas penas sin tristeza déjalas correr agua que no bebas penas sin tristeza déjalas correr agua que no bebas penas sin tristeza déjalas aunque el amor perdido que no bebas penas sin tristeza déjalas Gracias.